Abran su cabeza y presten atención. Abran su cabeza. Vamos a ver congruencia. Un tema que sin duda les resulta familiar. Entonces, vamos a decir, sea ese asterisco, un subgrupo de un grupo G. Voy a definir la congruencia. Decimos que sean A y B dos elementos de G, el grupo. A es congruente con B. Módulo S. Sí, solo sí. A, compuesto con el simétrico de B, es un elemento de S. Voy a definir así esta relación de congruencia. Modulada dentro del grupo G por S. Ese es mi modulador. Vamos a ver si es una relación de equivalencia. Si es una relación de equivalencia, debería cumplir primero que todo la reflexiva. Es decir, que para dar un elemento A de G, A sea congruente con A módulo S. Eso significaría que A, compuesto con el simétrico de A, pertenece a S. Lo cual lo podemos afirmar porque es un grupo. ¿Está bien? Bien. Simétrica. Dados A y B de G, si A es congruente con B, módulo S, entonces B es congruente con A, módulo S. Si se cumple la simétrica, debe cumplirse eso. Bien. Que A sea congruente con B, módulo S, quiere decir que A, compuesto con el simétrico de B, debe ser un elemento de S. ¿Está? ¿Sí o no? Bien. Si este es un elemento de S, entonces, y S es un grupo, el simétrico de este elemento también pertenece a S. el simétrico de este elemento también pertenece a S. y yo ya sé resolver esto. El simétrico de una composición, ¿se acuerdan? es la composición de los simétricos en el orden inverso. Es decir, la composición de los simétricos, el simétrico del simétrico de B es B, compuesto con el simétrico de A, en el orden inverso. Entonces, esto también es un elemento de S. Y si B, compuesto con el simétrico de S, con el simétrico de A, es un elemento de S, por la definición que dimos, esto significa que B es congruente con A, módulo S. Acabo de demostrar la simetría. Vamos a ver qué pasa con la transitividad. O sea, si para los elementos A, B, C, D, G, se verifica que si A es congruente con B, módulo S, y B es congruente con C, módulo S, entonces A tiene que ser congruente con C, módulo S. Si A es congruente con B, módulo S, quiere decir que A, compuesto con el simétrico de B, es un elemento de S. Y como B es congruente con C, módulo S, significa que B, compuesto con el simétrico de C, también es un elemento de S. y si este es un elemento de S y este es un elemento de S, al ser S un grupo, la composición de ambos elementos también es un elemento de S. y como S es un grupo es asociativo, luego yo esto lo puedo escribir como A compuesto con compuesto con C, que también va a ser un elemento de S. Como es un grupo, este es el neutro, y como es un grupo, el neutro compuesto con cualquier elemento no lo altera, significa que, perdón, esto es C', A compuesto con C', también es un elemento de S. Y por definición de congruencia, si A compuesto con C', es un elemento de S, quiere decir que A es congruente con C, módulo S. Es decir, que acabo de probar que es transitiva, probé que es reflexiva, simétrica y transitiva, esta congruencia así definida. Terminen de copiar porque necesito el pizarrón. por favor, díganme cuándo terminara. Gracias. 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 Me falta Verónica, Claudia, Silvina. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. Entonces, hemos probado que esta congruencia así definida es una relación de equivalencia. Por lo tanto, Francisco, ¿qué hace una relación de equivalencia cuando la definimos en un conjunto? ¿Qué hace en G esta relación de equivalencia? que provoca una partición de conjunto una partición me particiona a este conjunto G en clase de equivalencia que en este caso particular se va a llamar de congruencia módulo M el módulo S, perdón. Acá se van a llamar de congruencia módulo S. ¿Está? Lo interesante de todo esto, ¿saben qué es? Que ese conjunto cociente formado por todas las clases de equivalencia llamémosle C con la misma operación también es un grupo. es decir, fíjense, nosotros tenemos un grupo de ese grupo extraemos un subgrupo. Hacemos una relación de congruencia entre los elementos del grupo madre modulados por los elementos del subgrupo. me crea una relación de equivalencia me particiona el conjunto en clases el conjunto cociente que es el formado por las clases también es un grupo con la misma operación. Está bueno, ¿no? ¿Cómo? Bien. Vamos a verlo con un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Supongamos, no les voy a borrar por ahora, nuestro querido y muy usado conjunto S. Nosotros sabemos que este conjunto con el producto ya probamos que es un grupo. muy bien. También probamos que el conjunto F, llamémoslo, lo escribí acá abajo, formado por las... ¿Por quién era, Francisco? ¿Por quién era, Claudio? Claudio está lerdo por las unidades. También era grupo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Lo vimos cuando vimos subgrupos. S F es un subgrupo de S. Entonces, a mí lo que me dice la regla es, tengo un grupo, tengo un subgrupo. Puedo armar una congruencia. ¿Sí? Y voy a decir que dado dos elementos X, Y, de S, X va a ser congruente con Y módulo F si X compuesto con el simétrico de Y pertenece a F. Como este es un grupo multiplicativo, ¿Sí? En vez de usar la composición voy a usar la operación que está definida y el simétrico lo voy a escribir como Y a la menos uno. va a ser un elemento de F. Esta es mi congruencia. Entonces, yo ya sé que es una relación de equivalencia, ya lo probé en general. Ahora, lo que voy a buscar son las clases de equivalencia. Y entonces, yo voy a tener, por ejemplo, ¿Quién? Y el uno va a ser congruente con el menos uno. ¿Por qué? Porque uno por el simétrico de menos uno, menos uno, dice ahí, el simétrico de menos uno, que es uno. Si lo miran en la tabla, el simétrico de menos uno es uno, me da uno, que es un elemento de F. y es congruente con, perdón, acá tendría que ponerle módulo F para que no haya confusión. Y es congruente con menos I, módulo F. ¿Por qué? Porque I con el simétrico o multiplicado el simétrico de menos I, que era I, me da menos uno, que es un elemento de F. Así que ahí tengo las dos clases de equivalencias. Este conjunto S me quedó particionado en dos subconjuntos. Llamémosle la clase uno o clase cero formado por el uno y el menos uno, y la clase uno formado por I y menos I. Y la conclusión de todo esto es que el conjunto llamémosle C al conjunto formado por las clases C con el producto también es un grupo. Es decir, algo que ustedes lo pueden hacer fácilmente. Si yo multiplico dos elementos de la clase cero, me va a volver a dar la clase cero. Si lo multiplico con los de la clase uno, me vuelve a dar la clase uno. Obviamente, fíjense, clase cero por clase cero es obvio, clase cero por clase uno. Uno por I y uno por menos I menos I. Menos uno por I menos I. Menos uno por menos I y me vuelve a dar clase uno como el producto entre estos números complejos es conmutativo, c uno con c cero también me da c uno y estos me dan la clase neutra. Entonces, fíjense, tenemos todo. Es cerrada, ¿sí? Es un grupo. ¿Qué tal? Esa no la veían venir. Bien. Por una cuestión de videos, quedan tres minutos, corto acá por lo menos la grabación y sigo grabando después.